Luego de los acontecimientos ocurridos el pasado martes en Acapulco, Guerrero, en donde maestros adscritos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fueron agredidos por autoridades federales, la Sección 7 en Chiapas reprobó estas acciones de violencia y pidió a los maestros de la entidad a unir esfuerzos, esto en voz del Secretario General Adelfo Alejandro Gómez. Queremos estar repudiando, condenando y denunciando los actos de represión que se ejercieron en contra de los trabajadores de la educación aglutinados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, la CETEC, y que prácticamente derivó en una serie de situaciones ante un acto totalmente de provocación del gobierno federal. Por el otro lado, dijo que el día de mañana realizarán una marcha desde las instalaciones de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, saliendo desde las 9 de la mañana hacia el centro de la ciudad como protesta a los hechos acontecidos el martes en Acapulco y por la desaparición de los 42 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En nuestro estado estaremos realizando algunas actividades que van en el marco del menú que se estableció como Coordinadora Nacional, que pueden ser bloqueos carreteros, tomas de las alcaldías, de los congresos, como también de las marchas regionales. En nuestro caso, ese menú de actividades va a iniciar a partir de las 8 de la mañana con conferencias de prensa y posteriormente se van a realizar estas actividades. Dijo que estos actos van englobados en la política de ir en contra de la política de represión y violencia que dijo, hoy vive el país, con represiones a manifestaciones y las reformas que fueron aprobadas el año pasado. Javier Mendoza, Meganoticias.